hola que tal es dos golden dragones y el día de hoy vamos a hacer bastantes cosas con este set de lego super mario bros adventure with peach starter cruise entonces esto es como que el curso de inicio para lo que sería pues el set de la princesa peach sabemos que ya ha sido lanzado el de luigi y también el de mario y pues hay varias cosas que tenemos que saber sobre este producto primero las figuras no son compatibles con lo que sería una minifigura tradicional aquí tenemos a mario y no sé lo voy a aprender y como podrán verlo es muchísimo más grande en la parte de aquí atrás tiene lectores porque de hecho es un producto bastante tecnológico e interactivo entonces pues hay muchísimas muchísimas cosas otra cosa que hay que resaltar sobre esto es que no es un producto predeterminado que sigas las instrucciones y ya es decir hay ciertos patrones comunes como por ejemplo las tuberías el regalo el columpio y todo pero hay una cantidad innumerable de posibilidades y maneras diferentes de acomodar lo que aquí viene para formar tu propio escenario algo así como mario maker entonces y bueno también eso naturalmente no tiene instructivo aquí adentro el instructivo tú lo tienes que seguir a través de la aplicación oficial de lego mario entonces pues vamos a abrirlo como pues es un ser bastante sencillo no voy a hacer speed building voy a armarlo así tal cual y puedes ir explicando algunas cosas mientras lo voy haciendo no olvides que todos nuestros vídeos están en 4k para que si por alguna razón tu dispositivo no te lo muestra tú puedas configurarlo y apreciar la calidad con la que nos esforzamos en hacer el producto esto es todo lo que viene como se darán cuenta no es un instructivo simplemente son posibilidades y bueno obviamente por emoción de los demás sets entonces el propósito de todos estos sets de mario pues naturalmente es hacer tu propio universo o tu propia ciudad no sé pero específicamente de mario son muy poquitas bolsitas y pues ahora voy a proceder a enseñarles cómo es que se aprecia a través del dispositivo esa es la aplicación entonces aquí nada más le ponemos a empezar y aquí están los starter cores y aquí te va guiando paso por paso de una manera bastante sencilla en cómo es que tienes que hacer esto entonces aquí te está diciendo abre la bolsa número uno entonces intuimos que tenemos que abrir la princesa peach en el caso específico de mario yo tuve que ponerle las pilas de manera individual no sé si han cambiado eso necesitaría verlo y pienso que no no sé si tiene pilas no no trae baterías entonces voy a tomarme un momento para abrirlo y colocarle las baterías son baterías triple a no creo que no creo que sea la gran cosa quitarlo afortunadamente ya estaba preparado con baterías recargables y un desarmador pequeñito perfecto aquí tenemos la abertura y vamos a colocarle las dos baterías siguiendo positivo y negativo respectivamente obviamente es un desarmador especial o sea es una es uno de esos desarmadores lápiz que tiene cabezas muy pequeñitas y obviamente como yo ya había armado a mario ya hace más de un año pues obviamente ya estaba preparado para para esto entonces no lo intenten con un desarmador tradicional lo único que van a conseguir es que se deforme el tornillo ya luego ni siquiera lo puedan quitar entonces si necesitan uno de esos desarmadores chiquitos vamos a ver si de hecho funcionó sí ya aprendió se ve bastante bien con los ojitos me pregunto cómo se sincronizará con mario me imagino que con el bluetooth no lo sé lo averiguaremos más adelante aquí por ejemplo me está diciendo que le ponga sus aretitos en las orejas y aquí te viene una serie de opciones de lo que puedes hacer respectivamente como para experimentar como la princesa peach entonces ahora vamos con la bolsita número uno como les digo esto es una experiencia bastante interactiva desde que lo ensamblas y aparte o sea digo lo malo es de que si lo intentas hacer desde un dispositivo celular quizás se vea bastante pequeño la pantalla pero pues digo creo que está bastante amigable el software la aplicación y se invierte una sola página para todo entonces para cada paso específicamente era lo que trataba de decir mi punto con esto es de que obviamente si hubiera muchos pasos en una sola página sería más difícil de verlo a través de un teléfono celular pero como es un paso por página quizás sí podría ser un poquito más accesible sin embargo obviamente pues con un ipad o con una tablet pues sí es una experiencia más fácil todavía de lo que pues sería entonces es bastante sencillo de armar y muy muy divertido lo mejor de todo esto lo van a ver al final del vídeo es la cantidad de posibilidades que tú puedes hacer con los recursos diferentes que vienen en cada uno de estos bueno en cada uno de estos artículos aquí tenemos la primera tubería me imagino que bueno es muy bonito que la aplicación tenga sonido y que cada página tenga el sonido del click del ego entonces no lo sé pero pues hay ciertos sonidos que a la gente les gusten a mí me gusta escuchar este sonido y obviamente pues el sonido que estoy haciendo ahorita al mover cada una de las piezas entonces eso fue todo así de fácil armamos la tubería ok aquí ya me está pidiendo que abra la bolsita número 3 voy a verificar rápidamente si no suprimí alguno ok pienso que no suprimí nada no sí sí suprimí algo definitivamente sí ya decía yo como que me sobraron muchas piezas ok ya perfecto sí lo tengo es cierto que el ego siempre tiene piezas que sobran pero no no tantas ok una banderita bueno no es una bandera más bien es un soporte que pretende simular un artefacto flotante si quisiera hacer una bandera sería quizás de otra textura o con algo más en la punta bueno no lo sé hay que ver qué va arriba creo que algo hice mal sí no sí definitivamente se hicieron la bandera yo estaba equivocado entonces o sea como se dan cuenta básicamente armas cada una de las partes independientes y al final tú vas a poder hacer lo que quieras con ellos unas florecitas vamos a la puntita del ipad vamos a la puntita del ipad ok es bastante entretenido hacer esto los paquetes de inicio como este el de mario y el de luigi cuestan aproximadamente entre 800 y mil pesos 40 50 dólares depende de donde los consigan los precios ahora sí que son muy variables los precios ahora sí que son muy variables miren ya tenemos este parte esta parte ok y ahora sí lo que estaba haciendo hace un momento esto creo que si es un artículo flotante y ahorita lo veremos adicional a eso se sugiere que la edad para jugar con esto es de 6 años en adelante me parece que un niño sería bastante capaz de disfrutar este producto sin embargo creo que implícitamente podría ir dirigido a un público también más adulto más que nada por la complejidad y la extensión que esto puede causar ya a la hora de comprar varios sets o sea un set individual está bien pero ya cuando empiezas a tener varios me parece difícil imaginar que un niño digo pudiera mantener en orden en algo tan extenso como esto digo yo fui niño hace bastantes años yo cuidaba mis juguetes pero creo que ya esto son palabras mayores o sea implícitamente eso sí te demanda cuidado muy específico porque son muchos muchas piezas separadas no solo en los sets o sea son como les digo no es una sola composición o una figura son muchos muchos elementos por separado que forman no uno sino muchos otros conjuntos entonces definitivamente un niño disfrutaría mucho con esto y de hecho creo que estimularía bastante la imaginación pero ya viéndolo desde un punto de vista coleccionista sí me costaría trabajo imaginar a un niño coleccionando varios de estos y manteniéndolos pues ahora sí que en orden porque es una tarea bastante difícil para un adulto sería difícil mantener algo así en orden y no sé si ya se enteraron pero parece ser que en unos cuantos meses también va a salir un starter con Donkey Kong entonces obviamente pues la gente está esperando y va a ser prácticamente lo mismo el mismo concepto las mismas figuras y todo y o sea lo que ellos quieren es verdaderamente ampliar su universo y este es un universo aparte de todo lo que es el ego como tal entonces como se dan cuenta son elementos o sea puros elementos por separado pero no es como de que estoy en decir ok ahora es el caminito ahorita van a ver qué es lo que estoy tratando de explicar y digo definitivamente es un producto que vale muchísimo la pena es muy atractivo visualmente muy dinámico tiene tecnología tiene la parte tangible lo tiene todo si lo vemos fríamente y no es ninguna sorpresa que el ego desde hace algunos años pues está invirtiendo ya muchos de sus recursos para lanzar productos direccionados al público adulto digo esto repito la edad mínima recomendada desde seis años en adelante pero creo que es implícito que un público adulto sería quien más fácilmente coleccionaría varios de estos esto pues es una pequeña como torrecita no de hecho pues tiene los mismos colores que el castillo de pitch que probablemente también vayamos a tener para ustedes más adelante otro elemento separado sí ya te escuché ahora parte de la tecnología de estos bloques es precisamente este código varias piezas tienen ese código el cual es leído a través de este sensor tiene lector entonces o sea el momento de tener contacto con esto se activa la función y obviamente en el pecho ya tanto de Mario como de pitch pues aparece cosas acorde de lo que pues tú presionaste y eso también voy a enseñarlo más adelante ok aquí tenemos un columpio que creo que es la parte como más atractiva de este starter curso ok lo tenemos aquí fácil de ensamblar divertido no no se me hace pesado y precisamente como hay varias cosas que decir al momento de armar esto es que por esta ocasión no decidí hacer un speed building creo que vale la pena fijarse en cada uno de los detalles que están aquí pues incluidos en este set y sobre todo en la experiencia del armado que como se darán cuenta pues ya lo dije es una experiencia bastante interactiva y pues placentera honestamente sí o sea es divertido ahora los pasos de ensamblado vienen demasiado básicos o sea como se dan cuenta no hay mucho margen de equivocación que pudieras asumir ya que literalmente te ponen una pieza por página entonces ahora sí que si te equivocas es porque pues de plano no estás poniendo mucha atención a lo que estás haciendo algunas cosas también son bastante intuitivas y lógicas en cuanto a lo que te está requiriendo este set ok lo que me da bastante curiosidad es tratar de averiguar cómo es que se puede sincronizar Peach con Mario y con Luigi respectivamente porque tienen bluetooth ambas figuras entonces me imagino que por ahí ha de ir el asunto pero no estoy seguro ok ya prácticamente hemos acabado de ensamblar las figuras bueno las bolsitas y va a venir la parte pues interesante bueno no es que esto no sea interesante también yo considero que esto es interesante tengo sentimientos encontrados en cuanto al hecho de que no vengan las instrucciones en papel entiendo el propósito de la interactividad pero no lo sé creo que deberían haber ambas opciones quizás solamente soy yo no lo sé pero en lo personal creo que no estaría de más tenerlo ok estaba a punto de hacer una tontería pero no lo hice esto es una especie como de palanquita sí por supuesto y ahora esto va aquí y miren se columpia con la palanquita ok es sencillo pero sí es detallado yo todavía recuerdo el primer set de lego que armé hace más de 20 años fue uno de fútbol soccer algunos de ustedes podrán recordarlos y fue una experiencia bastante agradable y divertida y era un set sencillo entonces no estoy completamente seguro de si esto yo se lo daría a un niño digo quizás yo llevo el coleccionismo a otro nivel pero me parece que si es un producto un poquito más no lo sé quizás adulto o sea porque es muy detallado muy detallado y si son bastantes piecitas pero no está mal entiendo el propósito de la edad mínima recomendada entiendo que puede estimular bastante la imaginación pero creo que si es algo ya a la hora de armarlo si es bastante sofisticado honestamente pero bueno he visto niños de 6 años armando legos techniques que son también bastante complicados ya estamos en las bolsitas finales como se darán cuenta no hemos armado ahora sí que nada realmente revelador voy a tratar de meterle un poquito más de velocidad créanme que luego tan rápido como puedo no estoy tan seguro si esto va a escasear mucho o no o sea en un futuro sí pero creo yo que es un poco más que obvio que van a lanzarlos una y otra vez precisamente porque se han dado cuenta de que es un producto bastante exitoso o sea ahorita todavía es fácil conseguir el de Mario que fue el primero y yo todavía recuerdo cuando se anunció y que pues obviamente si fue como que un producto bastante llamativo sigue siendo un producto llamativo pero cuando se estrenó pues sin duda alguna muchos estaban esperando sobre todo por toda la expectativa sacaron comerciales didácticos bueno no didácticos comerciales demostrativos de cómo es que iba a ser tu experiencia al armar este esta clase de productos y más que el armado ellos pues estaban ofreciendo la experiencia de la interacción que es algo que también vamos a mostrar más adelante en este video que es precisamente por lo cual tú estás comprando en gran medida esto o sea prácticamente el concepto de esto fue llevar de manera tangible lo que serían los videojuegos de Mario en un mundo miniatura como lo es Lego esto empezó ya hace no recuerdo honestamente cuando cuando se sacó la primera el primer set que fue el de Mario pero si ya tiene alguito ok vamos a llevar un honguito la camiseta está bastante bonita luego me confundo un poquito con la distribución de eso aquí lo tenemos se ve bastante bonito creo que esto es obvio lo que va a pasar si definitivamente solo llevo a esto una florecita dentro se cubre con el respectivo código y ya el regalo que también es algo que resalta mucho en este set es como un regalo gigante ok ok no blanca normal estaba buscándola con su agujerito perdón entonces parecieron ser cosas sencillas y lo es de verdad es bastante sencillo pero son muchos y quizás ese es el detalle que son muchísimas de estas cositas pequeñitas y eso es como lo que más te entretiene y digo y está bien sobre todo porque se va a ampliar las posibilidades que puedes hacer con los otros starter course y por supuesto con los sets de expansión que naturalmente no tienen figuras electrónicas pero que también de igual manera te ayudan para hacer más grande todo esto algo que quizás no me fascina mucho es de que necesitas espacio para tenerlos si ocupan bastante espacio y como les digo no es un artículo que yo pondría como parte de mi ciudad lego yo tengo una ciudad lego que más adelante enseñaré en el canal y definitivamente no es algo que yo pondría en la ciudad porque no encaja o sea no tiene lugar no se vería ni siquiera bien es algo como aislado que tú de verdad tienes que hacer tu propio universo de Mario puedes encontrar y comprar cajitas para almacenar de manera separada e individual cada uno de los componentes de estos sets y ya cuando quieras jugar con alguien y no sé tener interacción entonces pues si naturalmente puedes armarlo quizás esa sería una buena idea viéndolo desde ese punto de vista si de hecho creo que es una excelente idea comprarte una cajita específicamente para esto y guardar los componentes asegurándote que no se vayan a que no vayan a tener mucho movimiento porque obviamente entre mayor movimiento tengan pues va a ser más fácil que vayan a desarmarse sin embargo puedo decir que pues yo tuve una mudanza con estos sets ya teniéndolos y honestamente al menos el de Mario prácticamente no se desarmó entonces digo sobrevivió bastante bien a movimientos bruscos ya estamos a punto de acabar la parte de ensamblado y pues obviamente la parte más interesante del video va a ser cuando vean cómo es que esto funciona o sea la primera pregunta que llega a surgirte al ver un producto diferente como este es vale la pena realmente y mi respuesta personal es que sí está precioso este producto y no estoy hablando específicamente de este de pitch estoy hablando del concepto desde que yo vi el primer comercial mi primer pensamiento fue tengo que tenerlo o sea es como tener tu mundo de Mario Bros pero físico en tus manos y todo entonces combina muchos elementos tiene mucha creatividad creo que me parece uno de los mejores productos que ha sacado Lego en la historia quizás mi única queja que no es una queja como tal es que no es compatible con las pues con otros sets y eso es un detalle importantísimo hay muchas piezas que son exclusivas de esto y que obviamente no puedes conseguirlas tan fácilmente yo lo pienso más a largo plazo que va a pasar en el largo plazo si pues naturalmente en algún momento van a dejar de sacar estos sets sobre todo los primeros y es entonces cuando se va a convertir en un producto ampliamente coleccionable y bueno cuando eso pase y tú quieras comprar las piezas por separado porque se te perdió alguna se te rompió alguna creo que el momento a la hora de buscarlo te vas a encontrar con un desafío muy importante por ejemplo yo tengo un set de Lego Star Wars de Palpatine Arrest que es cuando Mace Windu trata de arrestar a Palpatine y se me rompieron cuatro piezas entonces si fue como bastante estresante para mí porque pues es un set que se lanzó hace más de diez años pero afortunadamente pude conseguir las piezas porque eran unas piezas que no son tan exclusivas de hecho el color no era tan común y aún así no tuve no tuve tantos problemas entonces ese es mi punto como aquí estamos hablando de piezas demasiado exclusivas como esto este bloque con los ojitos entonces ¿cómo vas a conseguir eso dentro del montón de piezas en incluso la página oficial de Lego si está difícil está difícil no ahorita pero yo lo pienso en diez veinte años si va a ser un desafío importante entonces creo que si vas a emprender lo que sería en el coleccionismo de este artículo de Lego Mario si debe ser muy cuidadoso con las piezas porque muchas de estas piezas tanto en colores como en diseño son piezas que fueron exclusivamente creadas para este set entonces pues sí creo que mi recomendación definitivamente sería esa ten cuidado ten cuidado porque no sabes qué va a pasar el día de mañana y si ya y si las perdiste pues las perdiste compa ya ni modo entonces ahora sí que yo sí tendría mucho mucho cuidado repito una cajita para guardarlas me parecería una buena opción oh yo olvidé poner una pieza ya iba a decirlo en inglés luego cada tontería pero no encuentro esa pieza qué pieza se supone que es ok no pero antes de eso sí no a ver algo hice mal pero tengo que averiguar qué fue tenemos el cubo creo que ya lo tengo creo que esto iba más abajo pero cómo es posible ok ya como les dije chicos si no tienen cuidado pueden hacer tonterías como lo que acabo de hacer ok sí ya ahora sí ya queda si ya decía yo por qué es que no me queda estas me imagino que son unas orejitas es bastante sencillo esto no sé ustedes pero a mí me produce mucho bien estar cuando sé que ya estoy a punto de acabar es como sí finalmente otra pieza muy exclusiva o sea les digo verdaderamente creo que va a ser un problema gigantesco si llegan a perder piezas de esto o sea encontrarlas híjole no puedo ni siquiera imaginar en dónde y cómo qué precios y no me preocupa en el corto plazo me preocupa en el largo plazo que es cuando pues probablemente pueden llegarse a perder estas piezas en el largo plazo pero pero por otro lado pues recuerden que ahorita en IVEI todavía pueden comprarse sets de hace 10 20 años o sea tampoco es como que sea del todo imposible si es más difícil es más costoso sí pero siempre va a haber coleccionistas que vendan este tipo de artículos después de tiempo y los últimos detallitos de lo que sería este set esto es una pequeña antorchita que va en su manita finalmente chicos esto fue todo lo que concerniría a la parte del ensamblado y pues solamente viene una bolsa adicional con tiras para hacer las uniones así que vamos a hacer un corte para poder enseñarles de manera individual cómo es que funciona este set cómo funciona Peach cómo interactúa y posteriormente cómo se une a los demás sets entonces continuamos bueno chicos y pues aquí estamos de regreso tengo aquí varios sets bueno no varios solamente son como tres que sería el Starter de Mario también sería el castillo de Bowser el Starter de Peach y uno chiquitito que subí Short hace poquito más o menos este es el concepto que pretende hacer ahora sí que el Lego Mario entonces a lo que me refería con eso de que no hay una manera específica de armarlo es que en el set de la princesa Peach tenemos este columpio tenemos esta torrecita tenemos también estos dos como que escaloncitos respectivamente tenemos este cubito flotante de eso premio sorpresa esta cajita misteriosa tenemos esta como mesita que tiene sus flores tenemos a Longuito con su respectivo código eso está bastante lindo tenemos este personaje y finalmente tenemos lo que correspondería es difícil de moverlo con una sola mano pero bueno la banderita de finalizado del juego con la respectiva tubería entonces en la última bolsa lo que sería la bolsa número 7 vienen piezas como esto piezas de unión entonces estas piecitas de unión ahora sí que te dan la posibilidad de poder armarlo en las direcciones que quieras y como tú quieras de tal manera que por ejemplo aquí atrás tengo el set de Mario no hay una manera específica yo lo puse así porque quise pero si yo quisiera podría ponerlo en una dirección en L o hacerlo en las combinaciones que yo quisiera ahora bien cabe resaltar que ya descubrí cómo es que se pueden sincronizar a través de bluetooth estas figuras no lo voy a hacer ahorita porque necesitaría el iPad pero básicamente ahí hay una opción en el botoncito que es de bluetooth y lo tienes que apretar al mismo tiempo que esto y te da pues otra modalidad de juego ahora quisiera mostrar un poquito de las funciones de lo que sería pues la princesa Peach en todo esto por ejemplo vamos a enfocar tantito el castillo de Bowser si lo ponemos aquí en este código de barras se escucha la musiquita del castillo si lo ponemos en esta tubería y esto pues es gracias al lector que tiene la parte de abajo ahora aquí tenemos en esta pequeña torrecita individual un fantasmita está genial el detalle de que los ojos se muevan ahora en el columpio pasa algo muy interesante espero poder hacerlo con la velocidad adecuada pero bueno el chiste de esto es que si se cae tiemblan los ojos voy a intentarlo hacer de la manera más delicada posible vean los ojos bueno no temblaron pero usualmente cuando se cae o sea si pone una expresión así pero un poquito diferente ahora también el regalo también es sensible al movimiento o sea es como si caminara y si brinca hace los sonidos como si estuviera brincando por supuesto la cajita y aquí está y por supuesto tenemos que mostrar que es lo que pasa cuando aplaza a Bowser en la espalda finalmente cuando lo pones en la banderita ya me está queriendo hacer que dar mal esto a ver yo creo que voy a intentar otra cosa antes de eso yo creo que lo voy a poner en el honguito que me faltó y ahora sí lo voy a poner en la bandera otra vez a ver creo que ya sé por qué no pasó tenía que pasar primero por ahí luego tenía que pasar por este cubito de lava y me imagino que ahora sí sí ese era el detalle entonces como podrán ver está genial o sea toda la interactividad que tiene está bastante bien ideado aparte algo que es súper importante recalcar es de que cuando prendes las dos figuras al mismo tiempo y las sincronizas a través de la aplicación en tu iPad en tu tablet en tu celular sea Mac o Android no importa pero cuando lo sincronizas a través del botón de Bluetooth puedes jugar de dos o sea tú y otra persona y trazar tus propios escenarios y ver como quién tiene más éxito quién gana primero y entonces o sea realmente es bastante bastante interactivo el asunto básicamente las configuraciones y los sonidos que tiene Mario son exactamente los mismos que tiene la princesa Peach para este set entonces también eso es algo que descubrí a través de la aplicación que puedes ahora sí que configurarlos y programarlos en al mismo tiempo a través de Bluetooth para que tengas la opción de dos jugadores a la vez en conclusión definitivamente es un producto de primera calidad es un producto encantador es un producto que vale mucho la pena tener de hecho no se logra apreciar aquí lo suficientemente grande pero está ocupando una mesa bastante amplia y aún así pues quisiera yo conseguir más de estos sets para tener un universo Mario mucho más grande de lo que ahorita se ve entonces no lo olvides si te ha gustado este vídeo suscríbete a nuestro canal déjanos tu like esto fue Golden Dragones y hasta la próxima ¡Gracias!